Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y hoy vamos a hacer un hermoso bolso para fiesta utilizando materiales que de pronto ya tenemos en la casa, reciclando prácticamente. Para hacer este bolsito vamos a necesitar primero que todo una cajita de estas, que son las cajitas estas para guardar gafas. Tiene el espacio suficiente para guardar cosas que podemos utilizar para una fiesta. El celular, las llaves, la identificación y cosas así. Escarcha. Y bueno, yo aquí tengo dorada y tengo plateada, aún no me he decidido de qué color la voy a hacer. Un pegante, yo tengo este pegante que es un pegante para madera. Me gusta porque es grueso y bueno, lo que necesitamos es que sea espeso porque un pegante que sea muy aguado pues tomaría mucho tiempo para que quede bien la capa que vamos a hacer. Un poco de barniz para el final. Dos pinceles, uno para aplicar el pegante y uno para aplicar el barniz. Voy a utilizar esta cadenita que tengo por ahí. Un adornito para colocarle al frente y pues estoy entre esta mariposa y entre este camafeo. Para no hacerle huequito a esto voy a utilizar una de estas anillitas y pueden hacer también con un pedacito de alambre. Pues ya estas yo las tenía menos mal por ahí de una lámpara y las guardé. Me van a servir para esto. Y vamos a utilizar dos pedacitos de cuero o de algún material resistente de este tamaño. Tiene como unos 3 centímetros y la idea es pues doblarlo. Acá dentro ya le coloqué a uno, uno que es esto pues para tener como que la guía y este lo voy a colocar de este lado para que cuando cierre yo pueda colgar la cadenita. Voy a empezar aplicándole de un lado y luego lo haré del otro lado y luego lo haré por los lados, mejor dicho por partes. Voy a utilizar este, miren que es bien grueso este pegante. Lo voy a empezar en la primera cara, en la cara esta y lo voy a aplicar así. Si ustedes piensan que con el dedo les va a quedar mejor pues háganlo con el dedo. Yo lo voy a hacer con este pincelito y si veo que no me sale tan perfecto lo termino con los dedos. Pero la idea es colocar una capita gruesa para que se pegue bastante la escarcha. Y tratar de que esta capita sea un poco como pareja. Voy a esperar que se seque. Voy a de pronto a pasar un poquito así el dedo para que quede más tupida y no me toque aplicarle una capa más adelante. Ahí está, ahora lo voy a hacer de este lado y lo dejo paradito a ver si se seca. Lo que me gusta de este pegante que pega, es un pegante de madera. Entonces es súper grueso y pega súper chévere. Yo lo he usado en otros proyectos y siempre me ha tocado ligarlos con agua. Porque es bastante grueso como pueden ver. Yo lo voy a dejar secando acá y como aquí hay escarcha abajo. Pues si de pronto hay un poquito de pegante no se me va a pegar directamente al papel sino que se va a pegar pues de la escarcha. Esto lo vuelvo a dejar ahora que se seque, ahora sí que se seque mejor. Y vuelvo a hacer esta parte de acá. Bueno voy a hacer esta parte y luego que esté totalmente seco ya procedo a hacer el resto. Como les digo la capa es gruesa y va a tardar mucho más en secar que si lo echan capas delgaditas. Pero les aseguro que el acabado va a ser mucho mejor. Porque ya no van a tener que aplicar más capas y no van a tener que estar dejando espacios en blanco que a veces le quedan aún. Bueno esto lo dejo secar por el tiempo que necesite secar. Y bueno pues ya cuando esté bien sequito y vaya a decorarlo les traigo el resto del video. Bueno mira ya esto estuvo secándose más de un día. Preferí dejarlo así para asegurarme la verdad de que no se iba a estar saliendo. Ahora con esta brochita voy a hacerle así como para botar el excedente. Pueden darse cuenta que hay un poquito de negro esto hay que rellenarlo. Ahora voy a sacudir esto bien. Y listo. Ahora si ve todo lo que quedó acá. Esto lo voy a guardar en este frasco de mermelada que tenía guardado. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el barniz del que le hablé. Si no tienen un barniz escolar pueden utilizar un barniz de uña y también va a trabajar muy bien. Yo voy a utilizar esto porque ya lo tengo pero no es necesario. Lo voy a colocar en esta tapita para que sea más fácil aplicarlo sobre el bolsito. Esta vamos a ver y se ve blanca pero al secar se va a tomar un color transparente. Encontré este anillo que no uso. Ya se está poniendo como negro en la parte de abajo. Al terminar voy a pegarlo en esta parte. También voy a colocarle las cositas para que más adelante cuando consiga la cadenita ya estén puestas. Dejamos que esto se seque y listo. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora para el último paso simplemente voy a colocar los anillos para que este clutch luzca como los de Alexander McQueen que me parecen súper bonitos. Vino unos anillos que sean bonitos entre sí, que sean poco combinables. No necesariamente tienen que ser del mismo color o del mismo estilo. Simplemente los que a ti te gusten. Igual no los vas a tener que usar. Estos me quedaban un poco pequeños algunos y entonces pues los utilicé porque nunca los utilizo. Pensé que esta era una bonita manera de darles uso. Bueno, les tengo que decir que pegar estos anillos fue un poco difícil. Primero intenté con un pegante normal y no quedaba. Luego intenté con un pegante de estos que se mezclan entre sí para que sean mucho más fuertes. Y bueno, se demoraba muchísimo, muchísimo en pegar. Así que me tocó sostenerlos por un buen tiempo hasta que quedaron pegados. También probé con silicona caliente para ver cómo quedaban. Y bueno, la silicona caliente obviamente pega al instante pero no es un efecto duradero ya que estos se van a caer rápido. Así que me recomiendo que los peguen con un pegante bien, bien, bien fuerte y que los tengan sostenidos por un buen tiempo. De todas maneras yo voy a seguir intentando ver con qué tipo de pegante me va mejor para más adelante compartirles a ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Chicas, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, saben, como siempre les digo, déjenme en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este, mi canal, Belleza by Cathy. También te invito a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba algún video. Ya que por los nuevos cambios que tiene YouTube, los suscriptores realmente no se enteran cuando nosotros subimos videos. Si crees que este video puede ser de ayuda a alguien, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, que me regales un dedito arriba, que me dejes un comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchos besitos. Cuídense de mucho. Que yo lo sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.